y aquí vamos a iniciar este ahi estan las fibras que no son las verdaderas pero que ven bonitas, esta es la decoracion para halloween ya estan los cigares imagínense que se encuentran un cigarebes solita caminando asi es otro barbaridad bebe, la mamá y el papá las fibras las fibras otra y otra y el rino no puede faltar la super jalaba otra dice supo con la menina ya la 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 y la la y los osos están comiendo calabaza y otras calabazas y en esta un elefante vamos por aquí por este caminito a ver que hay para acá para acá que están las palomas águilas y abajo y y y y y y y y y ahí está su cama y donde duermen y 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 para este lado está y está que están aquí los flamingos sino garta se llama gruia la gruia la gruia gruia gloria gloria la gruia y 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 Ahorita con el sol va a ser difícil mirar. Hay muchos animales. Ok, pues no pudimos mirar el cocodrilo. Más belleza, chulada. ¿A dónde? ¿Para acá? ¿Están los botorros o qué están los? Alacranes y rellas. Acá hay los... ¿Cómo se llaman? ¿Batterflies? No. No, los de estos... Tiger. ¿Paleteras o Tiger? No, los de estos. ¿Cómo se llaman? Ahí están los armadillos. Armadillos, gatos. Y los... Comehormigas. Comehormigas, algo. Ay, qué chulo. ¿Ves qué bonito? Mira nomás qué bonito esto. Chorecitas. Y... Ahí está el pejón. Además, el pejón está... Es demasiado caliente. Y aquí está... Saliendo de su... Cueva. Con sus... Pequeñines. Cuidado. Que son bravos, eh. Ahí está Oh, ahí está arriba Ahí está Ahí está Y a ver que viene siendo este Sí, está Sí Oye, hola, mi quitaros y corrido Este es Juan y este Se llama Bus de los Climb La Marino Está una persona entera Sí La Marino La Marino La Marino La Marino Es que está esperando en el agua Está grande La Marino Está Una Marino Pues sí No, no sé. Es una gran bota. Es una macona o una macona? Arriba y acá. Ahí arriba. Acá que hay Acá que hay No hay nada Pero deberían de estar los Los marinos Están limpiando La choza ¿Qué hay? ¿Qué hay? Otra víbora ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esta terraza está bonita Para descansar aquí Está bonita aquí Te sientas Descansa Bonita terraza aquí El abanico Las banquitas Y Bien relax ¿Qué hay? ¡Qué hay! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tiene agua en mi cabeza, yo lo quiero. ¿Dónde están aquí? ¿Qué hay aquí? Uy, ahí están, por ahí están. Ahí está, éralo arriba. ¿La guacamaya? Por el otro lado. ¿La guacamaya? Ah, ahí está el... ¿Tigueres? No está, porque está seco. Pero aquí debería de estar el tigre. Y no está. ¿Es un sabor? ¿Es un sabor? Sí. Y debería de estar... Este sabor ahí. Y no está. Luego se le iban a la foto a la cabeza. Y vamos a continuar para acá. A ver qué más hay. Está nice esto. Está bonito ya. Los árboles. ¿Qué hay para acá? Los árboles. Está dentro del agua. uno está comiendo y el otro está relajado ahí está dentro del agua ahí anda, ahí anda, ahí anda ahí anda, ahí anda ¿cómo se llama? allá está el otro, ¿me dieron uno? mira, mamá el otro, ¿me dieron uno? mira, ahí está, mira mira, el otro el otro ¿cómo camina? ¿diste? 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 mira, el otro aquí están los patos está listo está listo mira, tú ¿quiénально? ¡as dos! aquí están los hormigueros y el carpincho ya van los hormigueros el carpincho son como puercos pero no son puercos el carpincho el carpincho el carpincho